Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te queremos dar muchas gracias por este lindo día que nos ha dado hoy, por tus protecciones, también por el sábado que tuvimos contigo ayer, por todas tus bendiciones. Te pido que ahorita estemos, alístanos para que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y nos ayude a entender las palabras que tú quieres darnos. También aquellos que van a escuchar este mensaje después, Padre, también ayúdalos a entender. Y aquellos que están alistándose, que se han olvidado venir, que tú les recuerdes, Padre, para que ellos también tengan esta bendición. Ayuda en la Rosa, está con ella hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que han llegado hasta ahora. También queremos extender la bienvenida a los que escucharán los videos más tarde y queremos que estén, tengan presente de que estamos orando por cada uno de ustedes. El Espíritu Santo hará la obra en cada corazón, que la acepta fielmente y libremente. Vamos a repasar algunos de los versículos de memoria del libro de Gálatas. Ya hemos repasado varios y estamos llegando ya al final del libro, como pueden haberse dado cuenta. Así que entonces queremos seguirlos repasando, no dejarlos olvidar. Vamos a comenzar con los del capítulo 3 en adelante. Como son los más nuevos, digo yo que serán los que necesitarán de más repaso. Entonces, en Gálatas 3 tenemos los versículos 26 al 29. Habla del bautismo y de que somos todos uno en Cristo, ¿verdad? Así que comenzamos. Así que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. ¿Por qué? Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto, sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Herederos. Esto se refiere aquí a las promesas que Dios le hizo a Abraham desde el principio ya en Génesis. Pero esas no las hemos olvidado y Dios por seguro no las ha olvidado. Es más, Dios quiere que nosotros las sigamos recordando y las sigamos entendiendo y las sigamos recibiendo porque son para nosotros también. Si somos de Cristo, entonces somos de la simiente de Abraham y por seguro somos herederos también de las promesas. Gloria a Dios por eso. Vamos ahora a Gálatas 4. En Gálatas 4 son los versículos 4 y 5. Más cumplido el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para remedimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recordemos esto de estar bajo la ley, bajo la ley no quiere decir que tenemos que deshacernos de la ley porque si no la ley nos aplasta, nos acaba. No, la ley no es el problema. El problema es nuestra reacción, nuestra falta de fe. El hecho de que no la cumplimos porque tratamos de cumplirlos por nosotros mismos y no podemos. Por eso Cristo vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para mostrarnos que entregándonos completamente, sometiéndonos completamente a la voluntad del Padre, así es como la ley de Dios se guarda, pero por nosotros mismos, con nuestra propia voluntad, sin estar sometidos al Padre, no podemos. Punto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a Gálatas 5. De allí tenemos los versículos 13 al 16. Y habla de la libertad, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Quisiera decir, ya de antemano, que aquí lo que se está haciendo presente es que nos demos cuenta que no vayamos a permitir que esa libertad que Cristo nos ha dado, la vayamos nosotros a convertir en libertinaje. No es lo mismo libertad que libertinaje, ¿verdad? No. Aunque cuando suenan que vienen de la misma raíz, de la palabra latina o griega, no sé cuál de las dos vendrá, pero si las estamos usando de manera inapropiada, no como Cristo nos las dio, el enemigo rápidamente la puede convertir en libertinaje, que entonces llega a ser una maldición para nosotros, un engaño para nosotros, pensando que estamos libres, ah, vamos a hacer lo que queremos porque somos libres. Ya eso es libertinaje, porque nuestra voluntad, si no está entregada y sometida a la voluntad de Dios, no nos lleva a ninguna buena parte, a ningún destino bueno. Entonces, Gálatas 5, 13 al 16, vosotros hermanos, habéis sido llamados a ser libres. Y aquí viene ahora la amonestación. Pues, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, porque si no, ¿qué pasa? Ahí estamos hablando del libertinaje, ¿verdad? Más, no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor unos a los otros, porque toda la ley se cumple en este solo precepto. ¿Cuál es ese? El que Cristo dio, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que nos consumáis mutuamente. Como siempre digo, no vayamos a estar haciendo el trabajo que Satanás quiere que hagamos. Él es el que quiere consumirnos. Entonces, no nos pongamos a trabajar para él. Permitamos que el versículo 16 sea lo que se cumple en nosotros. Vivid según el Espíritu y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Y allí eso está claro también cuando comparamos con Romanos 7, porque en Romanos 7 se nos presenta que todo lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que termino haciendo, etcétera, etcétera. Aquí en el 16 de Gálatas 5, claramente se nos dice, vividen el Espíritu y no van a tener ese problema, sino que no van a satisfacer los malos deseos de la carne. Esos malos deseos que no queremos hacer y que por nosotros mismos queremos no hacerlos y terminamos haciéndolos. Cuando vivimos en el Espíritu Santo o caminamos, andamos en el Espíritu Santo, como dicen otras versiones, entonces tenemos la promesa de Dios que no vamos a satisfacer los malos deseos de la carne. Gloria al Señor por esto. En el 17, entonces, nos dice que la carne batalla contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, así que no podemos hacer lo que queréis, dice. Y lo que queréis es los malos deseos de la carne. Eso es lo que naturalmente llevamos esa actitud hacia la carne, ¿verdad? La naturaleza humana nos lleva allá naturalmente. Pero cuando el Espíritu Santo es el que está encargado, cuando le damos la carta al Espíritu Santo y le decimos, toma tú el timón, sé tú el que manejas mi mente, mi vida, mis decisiones, todo, entonces no hay problema. No hay problema. Nunca habrá problema porque el Espíritu Santo siempre le ganará a la carne. Siempre. Gloria a Dios. Porque tenemos esa certeza, ¿verdad? Bueno, y ahora entonces venimos al capítulo 6. Del capítulo 6 tenemos los versículos 12 al 15. Y habla de la circuncisión, habla bastante de la circuncisión y de la gloria, el gloriarse. Vamos a ver qué dice. Comienza diciendo, los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis. ¿Cuál es la primera razón que nos da allí? ¿Por qué la obligación? El hecho de que estén obligando ya allí nos levanta un banderín rojo que nos da el alerta, ¿verdad? Si alguien te está obligando a hacer algo, ah, eso no viene de Dios, porque Dios no obliga. Dios ata y ala con su bondad, con sus misericordias, pero no obliga, no nos forza. Entonces, los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis. ¿Por qué? Primera razón. Aquí estamos. ¿Por qué están obligando? Solo por no padecer persecución por la cruz de Cristo. En el versículo 13 nos da otra razón, porque ni los mismos circuncidados guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Y rápidamente, en el versículo 14, yo creo que el apóstol Pablo no tomó ni una respiración entre el 13 y el 14, sino que dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado a mí y yo para el mundo. Y ahora el versículo 15, que tiene un parecido, tiene una comparación igual, un paralelo con Gálatas 5, 6. Aquí dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que vale es la nueva creación o la nueva criatura, dice en otras versiones. Y en Gálatas 5, 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que la fe que obra por el amor, eso es la nueva creación o la nueva creatividad. Solamente una persona que haya nacido de nuevo, que sea una nueva creación de manos de nuestro Redentor Jesús, podrá entonces llevar a cabo la fe que obra por el amor, por el amor divino, por el amor agape de Dios. Bueno, con estas cosas ya repasadas en nuestras mentes, tenemos un buen fundamento también para comenzar de nuevo en nuestro libro, en la lección. Habíamos llegado hasta la página 160, pero vamos a la 159 para leer el versículo del cual estamos comentando. El versículo 10, leámoslo juntos. Así, según tengamos oportunidad, pagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Ya habíamos leído la página 159, habíamos llegado hasta la 160, como dije antes. Entonces, voy a leer el primer párrafo que está en la parte superior de la 160 y dice, el hacer bien a los demás deberá considerarse, ay, creo que estoy, no, yo estoy mal, perdónenme, hermanos. Llegamos hasta la 158, se me bastó la página aquí, y entonces vamos a la 155 para leer el versículo del cual estábamos comentando. Perdónenme. Entonces, es el versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice en la otra versión, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, vida eterna. Entonces, ahora sí, es en la página 156 que habíamos quedado, y de allí es que vamos a leer, en la página 158 que habíamos quedado, y de allí vamos a leer. Entonces, voy a empezar a leer el párrafo que dice, cuando Dios perdona. Cuando Dios perdona nuestros pecados y los olvida, nos da también el poder. Subrayen eso, pónganle un círculo, un cuadrito, lo que quieran, pero recordemos, no solamente el perdón y damos la vuelta y nos vamos, no, nos da el poder para escapar de ellos. ¿Recuerdan las palabras de Cristo a María Magdalena? Vete y no peques más. No le estaba dando una obra, un trabajo que tenía que hacer ahora por sí misma. Si no había podido zafarse antes, tampoco podía zafarse por sí misma después. Pero el hecho de que le dijo, vete y no peques más, allí está, allí está la fórmula de la cual estamos leyendo. Al decirle así, ya tenía el poder de no pecar más. Ese poder no lo había tenido antes, porque no había estado cara a cara y frente a frente con la misericordia y la gracia y el perdón de Cristo. Una vez que llegamos a ver de frente la gracia de Dios, ¿cómo podremos entonces dar la vuelta y olvidar como si no fuera nada y volver al pecado? Necesitaríamos ser como los puercos que regresan al lodo apenas se los acaba de bañar. No aprecian lo que se les hizo. No aprecian la gracia que se les expresó en lavarlos y limpiarlos y secarlos, etcétera, etcétera. Regresan igual. Pero nosotros, habiendo visto la gracia de Dios, que es la gracia de Dios, la vemos muy clara en la cruz. ¿Quién debería haber estado colgado o colgada en esa cruz ese día? Debería haber sido yo. Debería haber sido cada uno de nosotros colgados allí. Y no estuvimos. ¿Por qué? Porque Cristo tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros y llevó sobre sí la carga de nuestros pecados. Fue la razón por la cual tuvo que morir. de otra manera no hubiera muerto porque es eterno. Tenía que llegar a ser uno con nosotros, uno con nosotros para poder morir, para poder llevar nuestros pecados a la culpabilidad y la penalidad de nuestro pecado para entonces morir por nuestro pecado. entonces el poder lo hallamos allí al verlo en nuestra mente al repasar diariamente lo que Cristo hizo que tomó nuestro lugar eso nos da el poder para decirle no al pecado. ¿Cómo voy a hacer eso después de que Él hizo todo por mí? ¿Cómo le voy a decir que sí a la mentira a la droga al engaño al vivir para mí mismo a la envidia al egoísmo? ¿Cómo le voy a decir que sí a esas cosas en mi corazón cuando que Cristo pagó un precio tan grande para que yo pueda tener la libertad de escoger? Sigo leyendo. Dice empiezo otra vez cuando Dios perdona nuestros pecados y los olvida nos da también el poder para escapar de ellos para que estemos en la misma situación como si nunca hubiéramos pecado. A través de las preciosas y grandísimas promesas se viene de Segunda de Pedro somos hechos participantes de la naturaleza divina. No es que nos convertimos en seres divinos no participamos de la naturaleza divina ese poder que se nos da es el poder divino. Seguimos leyendo. De la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Segunda de Pedro 1.4 El hombre cayó al participar del fruto del conocimiento del bien y del mal. El evangelio presenta tal redención de la caída que todos los recuerdos del pecado son borrados y los redimidos llegan a conocer sólo lo bueno como Cristo el que no conoció pecado. Entonces al conocer el bien y el mal que era lo que el enemigo engañó a Eva creyendo que ay Dios les estaba quitando algo que era muy deseable y no les permitía participar de todas las cosas buenas de las cuales ellos podían participar. ahora entonces la redención de Cristo regresa y nos pone en el mismo lugar donde estaban Adán y Eva como si nunca hubieran pecado en que podemos conocer ya no el mal pero conocemos podemos conocer a Cristo en el cual no hubo pecado. Ahora hablando allí de recordar y de no recordar y de cómo Dios olvida nuestros pecados y todo esto me pareció bien compartir los siguientes versículos y si quieren escríbanlos para que los tengan todos juntos allí en cuanto a la forma en que Dios perdona y olvida entonces vamos a Salmo 103 versículo 12 Salmo 103 versículo 12 Janet si lo puedes conseguir tú luego vamos a Miqueas 7 17 Miqueas 7 17 Hermana Edith por favor luego Isaías 38 17 Hermano Sixto por favor Isaías 38 17 vamos a tener unos más pero vamos por ahora a leer estos y luego seguimos adelante Salmo 103 versículo 12 recuerden estamos viendo cómo es que Dios trata nuestros pecados cómo nos nos perdona y qué hace después de que nos perdona Salmo 103 versículo 12 Janet por favor cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones así que las aparta verdad aparta las rebeliones no las deja allí no tiene una listica y nos dice bueno aquí se la voy a poner se la perdono pero aquí queda puesta en la lista ahí te quedó el borrón negro que hiciste no nos aparta nos pone a nosotros en el este y nuestros pecados en el oeste ya hemos hablado de esto anteriormente el este y el oeste nunca se encuentran esa es una distancia infinita así es como Dios aparta nuestra maldad en el momento en que reconocemos que lo que el Espíritu Santo nos está señalando que fue mal hecho que fue un error que fue pecado que fue rebelión en ese momento decimos ay si señor perdóname y que hace el señor aparte ese pecado tan lejos como el el oriente está del occidente que belleza verdad y a medida que vamos leyendo cada uno de estos no solamente nos alegremos de la forma en que Dios nos perdona y separa nuestros pecados de nosotros vayamos tomando también nota porque de esa forma es que él nos está dando el ejemplo para que nosotros también perdonamos del mismo modo perdonemos del mismo modo llegamos ahora con Miqueas 7 17 hermana Edith lamerán el polvo con la culebra como la serpiente de la tierra temblarán en sus encierros se volverán amedrantados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti no sé si escribí este mal Miqueas si tiene Miqueas hermana yo no yo no lo busqué Miqueas es que está a ver Miqueas 7 7 17 estaba correcto si si entonces el que leyó ella es el 19 hermanos perdónenme es el 19 Miqueas 7 19 y hermana no 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 esforce su voz que la oigo que está bien malita estoy bien hermano él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados amén y entre más los científicos siguen explorando más profundidades bien profundas siguen encontrando a medida que tienen la facilidad de vehículos que puedan sumergirse y puedan sostener la presión del agua más y más y más y más y más profundo más profundidades siguen encontrando así que cuando Dios dice que las echa a lo profundo de la mar nosotros todavía no sabemos toda la profundidad a la cual se está refiriendo que Dios de tanto amor que Dios de tanta misericordia cada vez que los leemos allí encontramos ahora hermano lea Isaías 38 17 hermana Marcela si usted puede ir buscando Jeremías 31 34 por favor ah ok no puede leer ok está bien bueno entonces hermano Isaías 38 17 he aquí gran amargura me sobrevino en la paz pero a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados wow amén 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 echaste tras tus espaldas cuántos todos los que yo haya has hecho has hecho esto y esto y esto y esto y esto consideraré echarlo detrás de mis espaldas no todos nuestros pecados fíjese de qué maneras tan diferentes él quiere demostrarnos la certeza de que sí se olvida de nuestros pecados le hace la comparación con el mar le hace la comparación con las espaldas le hace la comparación con el con el este y el oeste el oriente el occidente para que nosotros entendamos de qué manera nos perdona él porque así entonces él nos va enseñando para que nosotros perdonemos de la misma manera eso es lo que dice en el padre nuestro verdad perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores deudores no porque dios dice ah no has perdonado entonces no te voy a perdonar no él dice mira así te perdono yo ahora ve y haz exactamente lo mismo con tu hermano con tu hermana en jeremías 31 34 voy a leer y también necesito esaías 43 25 janet isaías 1 18 hermano sexto y hebreo 10 17 hermana edith por favor entonces voy a leer jeremías 31 34 y dice y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado qué palabras tan preciosas cuánto ánimo y consuelo nos traen y se ya es 43 25 por favor yo 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 soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordarás de tus pecados creemos lo que Dios nos dice o queremos creerles solamente un poquito porque esa es la única cantidad de perdón que queremos pasar para los demás o si el Señor dice que él no se acordará pero bueno yo yo sí me voy a acordar de esto voy a recordar lo que se me quede bien grabado en la mente lo que me hizo la que me hizo así no es el Señor si le creemos al Señor entonces haremos seguiremos el ejemplo que nos está dando no Jeremia sino Isaías uno 18 hermano por favor venid luego dice Jehová y estemos a cuenta aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carnesí vendrán a ser como blanca lana amén y entonces en hebreos 10 17 ahí encontramos que en el Nuevo Testamento se cita uno de estos versículos también añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones así es es así desde el principio hasta el final en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios no cambia así que no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento algo que contradiga lo que ya leímos tan claramente que el Señor nos promete nos dice no solamente una promesa esa es la realidad eso es automático con él entonces vamos ahora a seguir de donde estábamos en adelante el siguiente párrafo viene si aquel que siembra hermano Sixto por favor si aquel que siembra para la carne de la carne segará corrupción como todos lo habemos ya experimentado pues ustedes no son llama pero ustedes no son llamas de la carne sino del espíritu si el espíritu del Señor mora en vosotros el espíritu tiene poder para librarnos de los pecados de la carne y de todas las consecuencias Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra para presentarla para sí una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejante antes que sea santa e inmaculada Efesios 5 25 al 27 por sus llagas fuimos nosotros curados los recuerdos del pecado no los no de los pecados individuales serán perpetuados por la eternidad solamente por las cicatrices y las manos y los pies las cicatrices en las manos y los y pies de Cristo que son el sello de nuestra perfecta redención amén amén varios puntos varios puntos entre ellos el último que el hermano leyó donde dice que los recuerdos del pecado no los de los pecados individuales pero el pecado en general si lo vamos a recordar porque el recuerdo va a estar allí en las marcas las cicatrices de las manos y de los pies de Cristo Jesús esas van a durar allí por la eternidad pero no de los pecados individuales entonces he tenido personas que me preguntan pero como puede ser eso recuerda no el pecado pero no recuerda no recuerda el pecado lo recuerda al fin o no lo recuerda bueno los detalles específicos no los vamos a recordar en otras palabras es como si dijéramos bueno me acuerdo que una vez fui a a Rusia vamos a decir un país pero no recuerdo bien todo el fin donde fuimos no recuerdo los nombres de las ciudades no recuerdo si estuvimos allá tres días o cinco nos acordamos pero no nos acordamos de todos los detalles entonces los detalles que son los que nos dieron a nosotros recordar lo que me dijo fulano lo que dijo el otro lo que me hizo el uno lo que me hizo el otro la falta de de cuidado de mis padres de mis abuelos de de quien haya sido el abandono todas aquellas cosas que son las que traen el dolor al ser humano ahora en presencia del pecado aquí porque todavía lo vivimos esas cosas no se van a recordar sabremos suficiente que causaron esas cicatrices en las manos y los pies de nuestro salvador suficiente recuerdo para no querer nunca tener nada más que ver con eso entendemos esa parte pero que sí entonces quiero hacer aquí énfasis otra vez al principio de ese párrafo el hermano leyó y ahí está entre comillas donde dice pero ustedes no son llamadas de la carne sino del espíritu vamos a leer eso de la biblia misma para que ustedes pongan allí una marca y tal vez como un número de llamada o algo a mí me encanta hacer eso en la biblia versículos que se apoyan el uno al otro que se parecen o que hablan de lo mismo entonces este viene de romanos 8-9 así que vamos a abrir nuestras biblias a romanos 8-9 porque ya hablamos de esto inclusive esta mañana y varias veces varias veces hemos aludido a esto romanos capítulo 8 versículo 9 romanos 8-9 entonces dice dice así espero que ya todos estemos allá más vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu si es que el espíritu de dios muere en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo el tal no es de él allí se nos declara que nosotros ya no pertenecemos a la carne ya no somos no somos la propiedad de la carne sino la propiedad del espíritu el espíritu santo este versículo concuerda con alguien me puede decir que versículo estoy pensando ustedes lo deben saber recuerdan otro versículo que dice que si vivimos o andrán dice vivir según el espíritu y no satisfareis los deseos de la carne exacto exacto el 16 y el 17 también esos dos van juntos esos dos van juntos junto con romanos 8 9 allí se nos expresa y recuerden que siempre hemos hablado de romanos 7 donde se repite y se repite y se repite lo que quiero hacer no lo hago si lo que quiero no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que termino haciendo ay que batalla la que hay pero en el capítulo 8 de romanos el versículo 9 dice eso no va a suceder si ustedes son del espíritu mientras sigan siendo de la carne y llevan a estar tratando de salir hasta la superficie del agua y el agua que siempre le llega más arriba de la nariz entonces romanos 8 9 tiene su compatriota o su pareja en gálatas 5 16 y 17 donde se nos dice que cuando andamos o vivimos con el espíritu no satisfaremos los malos deseos de la carne ya no pertenecemos a la carne quisiera también que pusieran en alguna parte allí romanos capítulo 6 todo el capítulo 6 habla de eso también allí se nos dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros si hemos muerto con Cristo como dice en gálatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ya yo no vivo vive Cristo en mí entonces la diferencia va a estar allí también porque ya si hemos muerto como vamos a estar otra vez andando en lo que está muerto no ya eso está muerto déjelo allá déjelo entre el sepulcro no lo saque no lo busque déjelo donde está muerto con Cristo y vivamos en la vida nueva que resucitamos con Cristo cuando él fue resucitado también ok entonces ahora si regresemos a donde habíamos terminado donde había terminado el hermano y vamos a leer juntos el versículo 9 estamos en la página 158 del libro el versículo 9 leamos juntos no nos cansemos pues de hacer el bien que a su tiempo cegaremos si no desfallecemos quiero que piensen en la cantidad de tiempo que puede ser esto no nos cansemos pues de hacer el bien que a su tiempo ustedes ven allí algún alguna cantidad de tiempo especificada que a su tiempo en tres o cuatro horas a su tiempo en seis semanas a su tiempo en nueve meses no hay ningún ningún detalle del tiempo apenas dice que a su tiempo pongámosle cuidado a ese tiempo no nos dejemos engañar por ese tiempo pensando el señor dijo que yo iba a ver el resultado no nos dio el tiempo el tiempo puede ser enseguida el tiempo puede ser dentro de unos años o el tiempo puede ser hasta que estemos en el cielo con Cristo entonces quien puede leer Janet puede leer por favor es tan fácil es tan fácil para nosotros cansarnos de hacer el bien esto es porque es supuesto cuando no estamos contemplando a Jesús así que ahí está de una vez la fórmula si el diagnóstico es que estamos cansados de hacer el bien cuál es el diagnóstico de esa enfermedad no estamos contemplando a Jesús eso es lo que quiere decir si estamos cansados si nos sentimos martirizados por el bien que tenemos que hacer no estamos manteniendo nuestros ojos en Cristo sigue leyendo nos gusta tener pequeñas intermisiones porque hacer el bien constantemente parece requerir demasiado esfuerzo pero esto es solamente cuando no hemos aprendido completamente el gozo en el Señor que es la energía que nos mantiene sin cansarnos pero los que esperan al eterno tendrán nuevas fuerzas levantarán el vuelo como águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Isaías 40 31 y claro está hablando desde el punto de vista físico ¿verdad? correrán caminarán si desde el punto de vista físico sabemos que así vamos a ser cuando estemos en la tierra nueva ¿verdad? en el cielo y en la tierra nueva porque no va a haber el cansancio y la debilidad física que ahora tenemos pero pongámoslo también en el sentido espiritual solamente de Dios podemos tener la energía que necesitamos no solamente para hacer el bien sino para continuar haciendo el bien después de que el bien todavía no ha dado fruto cuando el bien solamente sigue dando mal y mal y mal y mal fruto o no hay fruto ninguno que se vea es fácil de sentirnos desahuciados oye pero yo sigo aquí en la misma y en la misma y en la misma y no hay nada no se ve el resultado sigamos entonces con el siguiente párrafo hermano Sixto pero aquello a lo que se refiere aquí especialmente como lo demuestra el contexto no es simplemente el resistir a la tentación en nuestra propia carne sino el ayudar a otros aquí debemos aprender una lección de Cristo de quien se dijo que no se cansará ni desanimará hasta haber asentado su justicia sobre la tierra a pesar de que nueve de los diez hombres a los que sanó nunca le mostraron ni la más pequeña nota de aprecio esto no le preocupó él vino a hacer el bien y no a recibir aprecio ay hermano pare ahí pare ahí les voy a dar tiempo para que subrayen esa esa oración ¿verdad? él vino hablando de Cristo él vino a hacer el bien y no a recibir aprecio pero eso es solamente refiriéndose a Cristo es solamente bueno para Cristo pero para nosotros no esa es una clave una manera de alimentar nuestra mente para que así el enemigo no venga a estar poniendo oye pero ya ¿cuántas veces lo vas a hacer? oye nunca te muestra ningún aprecio ¿cuántos años llevas aquí siendo diaconisa o siendo director de los ancianos o lo que sea y nadie te ayuda nadie te demuestra aprecio nadie dice que bien lo estás haciendo como si nadie te viera si no existiera deja de venir deja de venir a ver si por fin le haces falta le haces falta no recordemos él vino a hacer el bien y no a recibir aprecio y esa es la manera que debemos nosotros también hacer el bien no buscando el aprecio sino hacer el bien por hacer el bien sigue hermano por lo tanto por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque tú no sabes qué es lo mejor si esto o aquello o si las dos cosas son buenas eclesiastes 11 6 ahora por favor vamos a buscar en segunda de corintios 5 14 segunda de corintios 5 14 vamos a ver allí la clave la misma clave de cristo pero para que no nos olvidemos cuál debe ser el motor que nos impulsa a hacer lo bueno segunda de corintios 5 14 hermana edith lo tienes si ya le abriste porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron en la primera parte dice porque el amor de cristo que nos constriñe nos constriñe eso quiere decir que nos impulsa nos empuja ese es el motor que está dentro debajo del capó del carro no hay que empujar el carro no la máquina adentro prende usted el switchy y enseguida prende el carro y nadie tiene que empujarlo nadie tiene que darle a una maquinita allí para que siga no ya esos eran los de antes lo mismo pasa con los aviones esos aviones de carga tan grandes como son son gigantescos y fuera de eso tienen toda esa cavidad por dentro que se les llena de carga y carga y más carga tonelada tras tonelada tras tonelada como se va a alzar una máquina así precisamente con las máquinas que llevan que al al prenderlas hacen lo que tienen que hacer y el poder entra y aquel avión tan grande tan cargado va por la por la vía del aeropuerto y luego levanta el vuelo por encima de todo el amor de Cristo será como esos motores si el amor de Cristo no es el motor entonces vamos a estar buscando aprecio gracias premios etcétera etcétera palabras de elogio lo que sean así que no las busquemos hermanos porque buscar esas cosas o esperar esas cosas está tornando nuestra buena acción en una acción que no está llevada a cabo por el amor de Cristo entonces es como lo estamos echando al viento no le va a ser bien a nadie porque no lo vamos a hacer como Cristo ok seguimos en el siguiente párrafo voy a leerlo yo no podemos imaginar cuánto cosecharemos ni como resultado de cuál semilla sembrada algunas caerán a la vera del camino y serán halladas antes de que echen raíces y otras podrán caer en terreno pedregoso donde se marchitarán y aún otras caerán sobre espinas y serán asfixiadas pero una cosa es cierta y es que cegaremos no sabemos si la siembra de la mañana o la de la tarde prosperará o si ambas cosas serán buenas pero no hay la posibilidad de que las dos se pierdan una o la otra prosperará o ambas serán buenas luego sigue el último párrafo allí bueno la hermana Edith será no nos anima el pensar que no es necesario preocuparse hacer el bien el terreno puede parecer pobre y la estación no la más favorable de modo que la cosecha no prometa demasiado y entonces estaremos tentados a pensar que nuestra obra se desperdicia pero no es así a su tiempo cegaremos si no hubiésemos desmayado así hermanos míos amados estás firmes y constantes abundando en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano primera en Dios 15 58 amén no sé si estas palabras estén subrayadas en su biblia pero quiero que abran sus biblias y se cercioren si están subrayadas ya muy bien si no están subrayadas subrayemos primera de corintios capítulo 15 es un capítulo larguísimo allí es donde está que os mostraré un misterio no todos dormiremos pero todos seremos cambiados en abrir y cerrar de ojos en la final trompeta porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero ok entonces este es el versículo de ese capítulo que habla de la muerte de Jesús y que el hecho de que Cristo resucitó es la garantía de que los demás que murieron en Cristo también van a resucitar gloria al señor por eso y entonces en el último versículo dice así hermanos míos amados están firmes y constantes abundando en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano esa última parte vuestro trabajo en el señor no es en vano no veremos el fruto necesariamente aquí yo puedo hablar no más de eso ya porque mi papá y mi mamá fueron extensivamente misioneros donde iban iban hablando se montaban en un autobús allí con la persona que les quedaba al lado y allí hablaban y terminaban dándoles alguna literatura o la dirección para mandarles una biblia donde fuéramos hermanos yo puedo pasar aquí el resto del día no para la gloria de ellos sino para la honra y gloria de Dios lejos de mi gloriarme sino en la cruz de Cristo pero hermanos muchos de ellos ellos no volvieron a ver no lo volvieron no volvieron a saber de esas personas con muchos de ellos estudiaron por mucho tiempo y no pareció que había nada y ahora o ellos mismos después después de haber vivido en un solo lugar por mucho tiempo se mudaron a otra parte y a los años usted es el hermano Areva no hermana ustedes vivieron en tal lugar si si como no no recuerdan que tal y tal y tal y estudiaban que yo tenía dos niños chiquitos que no no hermano no me puedo no me acuerdo pero ay hermano estoy en la iglesia hoy uno no sabe y solamente el Señor nos ha llamado a sembrar la semilla no nos mandó a recogerla nos mandó a sembrarla él se encarga de la cosecha lo que sí podemos estar seguros hermanos es lo que dice la palabra de Dios sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano sepamoslo o no lo sepamos todavía el espíritu de profecía nos dice verdad que en el cielo vamos a encontrar a muchas personas que habríamos vivido cerca de ellos por algún tiempo habrán conocido a nuestros hijos que se yo y allí nos van a decir estoy aquí por el ejemplo que tú me diste por la palabra que tú me diste así que no olvidemos que nuestro trabajo para Dios no para nosotros para Dios no es en vano bueno el versículo 10 viene ahora la página 159 le damos los mitos así según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos especialmente a los de la familia de la fe ahora sí que lo habíamos leído al principio verdad por error entonces voy a leer allí dice aquí el apóstol se refiere a la ayuda temporal pues no necesita una exhortación especial para predicar la palabra a quienes no son de la familia de la fe ellos son a los que debe predicárseles especialmente pero existe una tendencia natural o no espiritual de limitar la caridad a aquellos a quienes se les llama merecedores escuchamos con frecuencia hablar de el mérito o el meritorio pobre pero todos somos indignos de la menor de las bendiciones de Dios aún así las derrama constantemente sobre nosotros porque si amáis a los que os aman qué mérito tenéis eso fueron palabras de Cristo en el sermón del monte también los pecadores aman a los que le aman y si hacéis bien a los que os hacen bien qué mérito tenéis también los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos que de quienes esperáis recibir qué mérito tenéis también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto por interés amar pues a vuestros enemigos hacer bien y prestar sin esperar de ello nada y vuestro galardón será grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno aún con los ingratos y malos viene de Lucas 6 33 al 35 quería señalar allí que dice de que el meritorio pobre si si es digno de la ayuda se le da la ayuda si no es digno no se le da pero Cristo nos recuerda que nosotros siendo pobres Cristo dio todo por nosotros si Cristo se hubiera esperado a que nosotros fuéramos dignos de sus bendiciones hasta cuando hubiera tenido que esperar ¿alguien me contesta? nunca seríamos dignos de sus bendiciones nunca 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 jamás jamás y no solamente que no hubiéramos sido pero no somos porque a veces pensamos bueno como estoy yendo a la iglesia y estudio la palabra de Dios y trato bien a mis padres y le ayudo a mi vecino etcétera etcétera en la mente vamos como acumulando diciendo bueno por lo menos ya las bendiciones que Cristo me dio me las merecí pagué algo por ellas hice algo por ellas no fue en vano no ninguna ninguna podemos pagar ni por adelantado ni después no nos merecemos ninguna de ellas yo he tenido personas que me han dicho especialmente en inglés en inglés me han dicho ay hermana ore por tal cosa que yo sé que Dios la escucha a usted hermano me escucha a mí no se escucha a todos eso por un lado también me han dicho hermana ayúdeme con tal cosa o esto o lo otro me alegro que le haya que que usted sepa hacer eso porque yo sé que Dios la ayuda a usted ay nos ayuda a todos otros me han dicho Dios sabe que usted es digna de esas bendiciones no no soy digna simplemente porque me ven tocar el piano o me ven predicar o me ven enseñar o me ven hacer lo que sea que me ven haciendo eso no quiere decir nada a los ojos de Dios yo no tengo ningún mérito excepto el mérito de la sangre de Cristo Jesús y así somos todos todos pero muy fácilmente o alguien nos dice o nosotros mismos empezamos a pensar bueno por lo menos no soy ingrato como los nueve que se fueron sin dar las gracias que el hermano el hermano sixto leyó aquí en la parte superior de la ciento cincuenta y nueve sí es bueno dar las gracias pero no quiere decir que porque vemos las gracias ya nos merecimos la bendición no 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 las merecemos nunca jamás entonces ahora en la página ciento sesenta el siguiente párrafo Janet por favor ok el hacer bien a los demás deberá considerarse como un privilegio para ser gozado y no como un deber irritante que hay que cumplir el hombre no se refiere a las cosas desagradables como oportunidades es cierto que no ahí está lo más de bien explicado ¿verdad? vamos a buscar la oportunidad dice en el versículo 10 así según tengamos oportunidad pero si estamos sintiendo que lo tenemos que hacer ay tengo que ir a ayudar a Fulana ay verdad que yo prometí hacer si estamos sintiendo así no estamos viendo eso como una oportunidad porque las oportunidades siempre las estamos buscando y estamos felices cuando las encontramos sigue leyendo Janet nadie dice que tuvo la oportunidad de lastimarse a sí mismo o que la tuvo de perder su dinero por el contrario una persona hablará de la oportunidad de ganar algún dinero o de escapar de algún peligro amenazante así como así es así como debemos considerar hacer bien en favor de necesidad así que esas son oportunidades cuando veamos la necesidad en otra persona en vez de ir a la casa y orar por la necesidad y a pedirle al Señor que supla la necesidad o en vez de llamar a Fulana y decirle mire yo sé que en tal lugar vive tal y necesita ayuda no si el Señor no lo presentó es porque nos está presentando la oportunidad de ayudar a la persona tomémoslo de esa manera entendámoslo de esa manera para que estemos haciendo lo que Cristo hubiera hecho si estuviera todavía aquí presente nosotros somos las manos los brazos la voz de Cristo nos necesita para alcanzar a las personas con esas necesidades entonces vamos ahora a inclinar nuestros rostros es más a postrarnos de rodillas para cerrar con la oración les invito a que se queden para la el tiempo de oración después amante padre celestial hemos escuchado tus palabras esta mañana que de manera tan amorosa y misericordiosa nos ha hablado nos ha mostrado señor donde podemos aprender más ver las cosas en una mejor luz entenderla de una manera que sean más prácticas para nosotros mismos y señor te pedimos por favor que las fijes en nuestra mente que no nos dejes olvidarlas fácilmente danos señores espíritu el espíritu de Cristo el cual nos ayudará a anhelar aprender más y a recordar lo que hemos aprendido también señor te pedimos que seas con las personas que han estado presentes hoy así como aquellos que estarán participando del video más tarde ayúdales señor para que también en ellos el espíritu santo despierte ese deseo de ayudar de buscar la oportunidad de hacer el bien recordando señor que nuestro trabajo por ti no es en vano que podamos señor ver los frutos de esas oportunidades que tú nos presentas aquí en el cielo en almas redimidas por la eternidad en el nombre de Jesús te lo pedimos todo amén en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Gracias.